Te miré y en tus ojos encontré la verdad de una dulce inmensidad. Te tomé y en tu cuerpo descubrí el sabor que acabó con mi razón. Te miré y en tus labios dibujé la pasión que envolvió mi corazón. Debo soñar despierto para no caer, perdido en el tiempo sin poder volver. Te miré y en tu cuerpo descubrí el sabor que acabó con mi razón. Debo soñar despierto para no caer. Debo soñar despierto para no caer, perdido en el tiempo sin poder volver. Te miré y en tus ojos encontré la verdad de una dulce inmensidad. Te miré y en tus labios dibujé la pasión que envolvió mi corazón. Te miré y en tus ojos encontré la pasión que envolvió mi corazón. No, 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 no No, 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 no